Gracias. Bueno, muchachos, aquí tenemos un Money Match entre Juan Sebastián y Kelvin. En realidad ahora este Money Match se hace porque Kelvin está picado, porque Juan Sebastián nos sacó del torneo. Kelvin ha apostado 20 bolívares. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? No, siempre lo dicen. El hecho es que viene el Money Match. Sí, sí, es que viene el Money. Tiene que banear igualito. Ahora, ¿El Money Match se va a jugar 3 de 5 o 2 de 3? 2 de 3. ¿2 de 3? 2 de 3 o 3 de 5. Ok, comienza el baneo. ¿Por qué? Si yo quiero, yo te pido revancha. O si tú entiendes, tú no puedes pedir revancha, pero es 2 de 3. Es muy más rápido. Vamos a empezar. Yo no sé cómo comprarme, si tú entiendes con más. No. Un, dos, y saca la. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, no sé tú. Yo vare a un baneo. Si quieres, si quieres lo dejan. Si quieres, lo dejan a ver. Si quieres, lo dejan a ver. Ok, aquí estamos. Se da inicio a Money Match entre Juan Sebastián y Kelvin. Kelvin hace esto porque Juan Sebastián lo ha sacado del torneo que se acaba de realizar ahorita. Entonces, quiere recuperar su dignidad, por así decirlo. Vamos a ver qué puede lograr. Vemos un principio bastante inseguro de Kelvin. Mucho escudo. Ok. Kelvin esperando, esperando. Juan Sebastián tampoco se queda. Kelvin está un poco cometiendo algunos errores pequeños que contra una chica valen caro. Ok, Kelvin regresa a la plataforma. Kelvin regresa de gran forma, pero ya Juan toma la primera vía. Ok, Juan la acaba de cagar muy feo y Kelvin se aprovecha de eso. Miren cómo regresa. Gracias a que Kelvin le quiso... Ok, esto puede ser muy malo para Kelvin. Lo puede desconcentrar. Lo ha salvado. Puede causarle mucho porcentaje. Bueno, Sebastián sigue vivo. Chiqui es difícil de matar en este momento. Ok. Están parejos ahora. Kelvin jugando con una mentalidad muy diferente a la que vimos en el torneo. Quizás un poco más relajado ya, después de haber visto más partidas. ¿Y en el torneo pasaba? ¿No, no, 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 no. ¿No, no, 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 no? ¿No? Ok, Juan toma la segunda vía de gran forma. Kelvin... Ok, Juan parece estar dominando de gran forma. Ok, Juan parece estar dominando de gran forma. En realidad es una partida bastante táctica, todavía no comienzan a ver una pelea demasiado agresiva, pura táctica, aunque Juan siempre manteniendo la ventaja. Kelvin se ve acorralado. Kelvin tratando de entrar donde en realidad no puede, y se aprovecha de eso Juan Sebastián. Ok, todavía no puede matar a Juan Sebastián. Queriendo el barateo, Juan lo va a conseguir, no, no pudo. Ok, Kelvin quita la segunda vida al fin, veamos qué puede lograr ahora. Kelvin en la esquina se ve muy acorralado, necesita salir de ahí. Parece que este es el fin, si Juan hace un buen esgarden, sí. Vamos a la segunda, recordemos que este money match es 2 de 3. No, no, el único que contrapide ahorita es el Pokémon Estébio. Ah, no sabía. Ok, comienza la segunda pelea, Pokémon Estébio ha elegido Kelvin. Veamos por qué lo ha elegido. Kelvin, parece que está jugando con un poco de miedo. No se arriesga lo suficiente, lo cual causa más bien errores en él. Ok, Kelvin parece estar dominando bastante bien. Creo que Kelvin ha elegido este mapa debido a su corto alcanza hacia arriba, por el corto límite hacia arriba. Entonces, sí es más fácil poder matar a la chica. Para arriba es algo no muy común. Kelvin, que debe tratar de jugar en el medio, ya que en las esquinas chicas es muy peligroso y Fox no podría hacer nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdó un poco en subirse y no pudo castigar a la chica de Juan. Kelvin con una seguridad de repente que lo hace de estar dominando en cierta manera la partida. Si no por la vida y el porcentaje Más por la Forma de juego Ok, Juan, tiene la oportunidad de baratearlo Y lo hace Como cualquier, bueno Sí, lo logró como cualquier chico Personaje estúpido Kelvin que no se aleja De esos Jacks Sabiendo aún que son tan peligrosos Bastante sólido El chip de Juan Sebastián Sin cometer errores Ok Excelente Drops on ahí Parece que este va a ser el fin para Kelvin Vamos a terminar aquí Ok Esto va a ser ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hablo nada No humillaste de nuevo No humilló de nuevo No humillизнес Eno ¿Por qué?